El día de hoy vamos a ir en búsqueda del Kraken y de Misioned ¿Sabes que estamos buscando nuestra muerte? Se ha cagado eso Yo lo sé Pero es una muerte digna Oye, oye niños, no eres el de Vive No mames ¡Es el Kraken! ¡Es el Kraken! ¡Ni un pedo! ¡Se salió! ¡Me dije! ¡Es todo o nada! ¡Es todo o nada chicos! ¡Yo te lanzo! ¡Lanzame! ¡Me lo han quitado! ¡Ahí no era! ¡Ahí no era el barco! ¡Dios que caen! ¡Dios que caen! ¡Dios que caen! ¡Este caldo! ¡Me van a arruinar! ¡Esta que me agarren! ¡Chicos! ¡Caquino! Bueno Hasta aquí ¡Pierre! ¡No! Ya cagamos No, pero sobrevivimos a él, creo Valió la pena Valió la pena Para los mejores 30 segundos de la historia Valió la pena